El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ya cuenta con un edificio propio en el Centro Histórico de Quito, gracias al comodato firmado entre el núcleo provincial y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi, en el que se entrega por 10 años un inmueble ubicado en las calles Manaví y Cotopaxi, que fue restaurado por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Las autoridades de las entidades involucradas dieron sus comentarios sobre la firma de este convenio. Queremos un valor de uso de las cosas esenciales del espíritu y me parece que el núcleo de Pichincha está en excelentes manos, hemos tenido la oportunidad con Pancho de trabajar juntos en la Casa de la Cultura y en otras diferentes expresiones culturales, así que mi agradecimiento a todos, todos debemos felicitarnos y seguir trabajando juntos, que es la manera de este momento histórico-político. culturalmente, si ustedes, aquí con el núcleo Pichincha, intervenimos en arte, vamos a crear una mejor sociedad, porque no solo es tener una infraestructura bonita, tener edificaciones bonitas, tener calles asfaltadas, tener servicios básicos, el tema de la cultura y que ha sido muy olvidado, es muy importante para rescatar valores, principios, ética, que a veces hace mucha falta en muchas partes del país. Creemos que en este lugar que estamos aquí, esta linda casa, esta maravillosa casa, también recuperada por los técnicos, ¿no es cierto?, nos va a permitir desarrollar un trabajo en este territorio del centro histórico. Extrañamente el centro histórico tiene muy pocos sitios que ofrecen servicios culturales, a pesar de que hay museos y todo lo demás, no hay sitios que tengan una coordinación con la ciudadanía, con la población. Nosotros vamos a cumplir ese papel aquí en el centro histórico. Ese es el compromiso que hemos asumido con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Vivienda, porque la idea es, con este proyecto de las embajadas, inicialmente, convertir a esta zona en una zona habitada, en una comunidad habitada, donde la gente tenga servicios y quiera quedarse aquí. Para eso estamos nosotros, para ofrecer un servicio cultural que atrape a la gente, que le dé gusto a la gente que vive acá, vivir en este lugar y que se quede a vivir acá. El edificio cuenta con tres plantas y varios espacios en los que se desarrollarán actividades culturales permanentes, no solamente con los colectivos del barrio, sino con toda la comunidad artística de la provincia de Pichincha. Núcleo de Pichincha. Apoyando a la cultura en territorio.